Una nalgadita para la buena suerte, bienvenidos a una nueva aventura, esta vez dejamos Chala Tenango para conocer Costa Rica, pura vida, un país lleno de colores, sabores y cultura. Ahí ven a la chola, la chola es nalgueada por miles de ticos diariamente, según dicen, si le das una nalgada o la tocas te da buena suerte. La chola representa a esa mujer luchona que ha hecho lo posible para que sus hijos estudien y salgan adelante, un homenaje a todas las mujeres. Y hablando de cosas cholas, vi en una frutería estos aguacates xolotones, no me los compré, pero lo que sí me compré fue un delicioso ceviche de mango. Y la verdad, ese ceviche estaba delicioso, al principio cuando hicieron ceviche de mango no se quedan, pero se acompaña como ven con una galleta salada, al igual que cualquier ceviche. Y fueron los mejores mil colones invertidos en Costa Rica. También visitamos el río Tárcoles, que tiene unos curiosos habitantes poco amigables. Ese viaje lo realicé en una excursión, así que nos llevaron a conocer muchos mercados y muchos lugares donde venden artesanía. Y me llamó mucho la atención estos diseños. Yo creo que todos los salvadoreños reconocemos ese diseño, ese arte palmeño. No sé cómo es que llegaron ahí o qué, pero ahí están las figuritas muy reconocidas aquí en El Salvador. Y de recuerdo en el mercado de artesanías me compré este método para preparar un café chorreado, como dicen los chicos, es un método por goteo. Me costó 15 dólares y en Costa Rica puedes pagar con dólares, solo que el cambio te lo dan en la moneda local, que son colones costarricenses. Así que no se diga más, ya preparar un café. Tienes que poner el café en el filtro de tela. Ahí puse el café y luego le agregas agua caliente. Y el café va saliendo por gotitas chorreado, por eso es el nombre que le dan, café chorreado. Y la verdad estaba muy muy bueno, una forma distinta de probar el café. Visitamos en Sarchi una curiosa fábrica de carretas, la fábrica de Don Eloy Alfaro. Un hombre visionario que en 1920, al no tener acceso a la energía del pueblo, hizo que la maquinaria pesada de su taller funcionara con la energía producida por el agua del río más cercano. Hoy en día puedes visitar el taller de Don Eloy, donde puedes comprar variedad de artesanías pintadas a mano por los locales y también una carreta. Te comparto parte de la historia. Lo que nosotros construimos aquí son carretas de trabajo, utilizando el mismo proceso y la experiencia de esta familia en 99 años. En Costa Rica van a ver muchas carretas, porque es nuestro símbolo de trabajo. A los inicios del siglo XIX, Costa Rica no contaba con medios de transporte, solamente la carreta con vuelos. Era utilizada para jalar mercadería, productos agrícolas y también para transportarnos las personas. ¿Pueden imaginarse las calles lastreadas, lo denso de la vegetación, el mal tiempo? Estamos hablando entre 80 y 90 años atrás. Fueron las primeras utilizadas en Costa Rica, pero eran muy pesadas para los dos jueves sumar la mercadería, porque es cierto. La segunda rueda se llama la rueda con pata. Si hacía hace 80 años atrás, es hecha en una sola pieza, descortada al hino de la madera, pero cuando empieza a rodar día con día, se empieza a deformar en manera de oval. Si una de esas ruedas se dañaban, se quebraban 80 años atrás, por ejemplo, la que está detrás de usted, caballero, tenían que pagar las actividades por 3, 4 semanas. Mientras tanto, ese tiempo, encontraban un árbol así de amplio para reemplazarla en una sola pieza. 61 años atrás, esa fábrica inventó una rueda que se utiliza hasta el día de hoy. Tiene 16 piezas y es sujetada con una bocina de metal. No teníamos bocinas ni posadillas. Se trajeron de los Estados Unidos de Filadelfia y de Massachusetts, de un pueblo que se llama Nelson. Don Eloy, el fundador, era un señor con una gran visión hacia el futuro. Ahora ustedes lo van a ver. Tenía un amigo alemán. Los dos adquirieron toda esta maquinaria que está en el piso, en la parte derecha de la fábrica, para la construcción de las piezas de mitad. Cuando construimos una carreta, no solo en madera, pueden ver, esta es un tamaño estándar. Todas las piezas de metal sujetan una carreta en una sola pieza. En Costa Rica aún las usamos para la recolección del café y todas las actividades en el campo. El tamaño de la carreta es el tamaño de la rueda que confeccionamos. En Costa Rica, usamos casi solo la teca y el caoba para hacerlas nuevas. Aquí nosotros deposamos las 16 piezas. 15 tienen el mismo tamaño, pero la última pieza de la que cierran las circunferencias significa que es de diferentes tamaños. Puede ser más amplia o más brilladita. Esta es una bolsina de las que nos daba ustedes que no teníamos en Costa Rica. Esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Usamos ocho tornillos. Miren qué tal son los tornillos de brazo. Un tornillo sujeta dos piezas de esta manera. Si el tornillo estuviera en medio, quebraría la pieza cuando empiece a rodar. Cuando la bocina está en el centro, con los ocho tornillos, nosotros cortamos la circunferencia de la rueda, la cual es marcada en instrumentos tradicionales, pero de manera antigua. Ahora, aunque una carreta lleve dos ruedas, el proceso se hace completamente individual. Es el momento de tomarle la medida a la circunferencia de la rueda para hacer el herraje. Entonces, medimos la circunferencia de la rueda. El total de la medida lo vamos a restar dos centímetros. Vamos a darle al hierro la forma de anillo y lo vamos a soldar. Vamos a ponerlo a ochocientos cincuenta grados por cuarenta y cinco minutos. El hierro se va a expandir de dos a tres centímetros. Dos centímetros que le quitamos a la medida original. Cuando colocamos el hierro al rojo vivo, recuerdan que les dije que se quemaba la madera, se encendía. En dos centímetros se quema, en dos minutos se quema un centímetro en toda la circunferencia de la rueda. Y aquí está ella ya herrada. Ni tan siquiera la puedo levantar. Es sumamente pesada. Una carreta pesa trescientos kilos. Por eso en Costa Rica se utilizan los huelles, la pareja de huelles, para movilizar un instrumento de trabajo, como es la carreta de huelles. Ahora les voy a mostrar a ustedes la visión de Don Eloy hace noventa y nueve años. Ahora, vamos a usar varias máquinas a la vez. Si deseamos utilizar una máquina, lo que hacemos es Vamos a cambiar por la banda de los trenes, donde está la máquina que quiero utilizar. Y todos los trenes. Y es como si estuvieramos utilizando de energía eléctrica, pero es de energía mecánica. Miren. Se puede transferir la energía al segundo piso. Todo es manual. También con la banda al otro extremo. Y los aros del tren. Y los parcios de la venta está la venta. Cuando yo no he resumido esa pieza de madera, abro la compuerta para descargar el agua. El agua dentro del orden de la compuerta pasa por debajo del nivel de la rueda y regresa al río. De aquí a mil, hay tres kilómetros. El agua va a descargar y descargar energía. Trabajamos con energía limpia de contaminación en medio de nuestro pequeño pueblo verde del palo del bar. Por eso tenemos el único patrón medio de la industria cultural del país. De aquí. El agua entra ya. Y despacio empieza a detenerte toda la fábrica. No se me ha pasado nada. Cuando terminamos una carreta, una rueda, una artesanía, una zapata, viene la parte antística. Y el pequeño viaje a Costa Rica terminó visitando la playa en Punta Arena. Gracias por haberme acompañado en esta aventura. Si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en un próximo video.